Santa Marta Santa Marta Santa Marta Marraquilla y Cartagena son las velas que brotaron en la arena Tres estrellas de mar, de mar, de mar, de mar y de mar Cazan en la orilla de la playa En el verde van a ser de su bahía Se refleja en la mata su alegría Su notal que trae torre y su igualdía Su leyenda de amor, su melodía En Cantilla, San Felipe, en la guerra En San Pedro, en Cantrino, en Santa Marta Todos en Puerto Colombia, Barranquilla En Santa Marta, Barranquilla y Cartagena En la playa de Marbella, en la punta de Betín En Santa Marta, en Llega y Petrogana En Barranquilla, en Santa Marta, Barranquilla y Cartagena En la playa de Marbella, en la punta de Betín En Santa Marta, son de Riva y Petrogana En Barranquilla, en Santa Marta, Barranquilla y Cartagena En Cantilla, San Felipe, en Santa Marta En San Pedro, en el Catrino, en Santa Marta Conocer Pato, Colombia En Barranquilla, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena En la playa de Marbella, en la punta de Betín En Santa Marta, en Soledad y Pachogalá En Barranquilla, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena En la playa de Marbella, en la punta de Betín En Santa Marta, en Soledad y Pachogalá En Barranquilla, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Vaya sabroso, oina más